El salario no es ganancia y por supuesto la jubilación es tan poco. En el fallo de la Corte sobre ganancias en las jubilaciones, sin embargo se ratifica, se hace una separación entre la eximisión a las jubilaciones con respecto a los salarios. Es decir que ratifica el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de los trabajadores bajo convenio. Bien, siempre estuvimos rechazando este impuesto al salario que recordemos, este gobierno en la campaña electoral del 2015 lo utilizó demagógicamente como una promesa de campaña. Diciendo que los trabajadores ya no iban a pagar más ganancias y bajo el gobierno anterior se mantuvo este impuesto confiscatorio de los salarios de los trabajadores. Pero Presidente, por supuesto que es mucho más amplio el debate y el problema y el sufrimiento que hoy están padeciendo millones de jubiladas y jubilados en nuestro país. Hay un 62% de esas jubiladas y jubilados que perciben la mínima de 10.400 pesos, una verdadera miseria, Presidente, una verdadera miseria. Más del 70% de las jubiladas y jubiladas de nuestro país son pobres, sí, 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 son pobres. También hablaron de eso, de la pobreza cero. Y cómo olvidar en las campañas electorales a la diputada Carrió, Macri, Vidal, sacándose fotos con jubiladas y jubilados, utilizando demagógicamente, utilizándolos demagógicamente para la campaña electoral. Pero hay más todavía, que se agrega a este sufrimiento que es no tener para comer, no tener para los remedios. Por supuesto que no les importa absolutamente nada. Al gobierno lo único que le importa es poder cumplir con los pagos de la deuda a los especuladores, cumplir con sus empresas amigas. ¿Sabe, Presidente, que hoy solamente 2 de cada 10 personas que tienen la edad para jubilarse pueden hacerlo? Es decir, que el trabajo no registrado, que en un alto porcentaje, está condenada gran parte de la clase trabajadora desde hace muchísimo tiempo, producto de esa condición, hoy muy pocos pueden acceder a una jubilación. Y el resto está condenado a una pensión universal, que es el 80% de la mínima, o sea, 8.300 pesos, que ahora tampoco es universal. Entonces, Presidente, siempre buscan sacarle a los más vulnerables, como lo hicieron con la reforma previsional, por supuesto, como ya se mencionó y como ya lo dijimos en esta sesión. Entonces, Presidente, nosotros cuando escuchamos hablar de que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, inclusive aquellos que dicen que hay que renegociar, les recuerdo, hace 2 días, solo 2 días, el FMI dijo que está dispuesto a una renegociación de los acuerdos. A cambio de qué? Entre otras cosas, a cambio de una reforma previsional. Quieren aumentar la edad jubilatoria, porque parece que se pueda extender el tiempo de vida, es un problema. Entonces, quieren elevar la edad jubilatoria. Entonces, Presidente, tenemos esa receta. Es decir, las renegociaciones siempre son a cambio de reforma previsional, reforma laboral, más ajuste en el Estado, en la educación, en la salud pública. Pero ya conocemos esto. ¿O alguien cree que va a ser diferente? Miremos Grecia. ¿Saben cuántos recortes a las jubilaciones hubo en Grecia? Con renegociaciones de los acuerdos con los organismos de crédito internacionales de por medio y todo. 13, 13 recortes a las jubilaciones hubo en Grecia. Entonces, los que nos dicen, de todos los colores políticos, y más allá del 2019, los que se postulan para gobernar después del 2019, nos dicen que hay que renegociar los acuerdos a costa de esto. Es decir, es un engaño pensar que va a haber una renegociación favorable a las grandes mayorías, que va a beneficiar, por ejemplo, a las jubiladas y jubilados, a las que hoy está atacando brutalmente este gobierno. De ninguna manera, vienen por ellos, con las renegociaciones a los que nos tienen acostumbrados. Entonces, Presidente, el reclamo histórico que hemos planteado, que han planteado jubiladas y jubilados, del verdadero 82% móvil, de la restitución de los aportes patronales que fueron reducidos en los 90 por cabalo, por supuesto, de allí tiene que salir el dinero, de dejar de pagar la deuda, de poner impuestos progresivos a las grandes fortunas, de restituir los aportes patronales para que las jubiladas y jubilados cobren como mínimo lo que establece la canasta. La canasta establece más de 26.000 pesos a fines del 2018, imaginemos ahora. Entonces, Presidente, nosotros, por supuesto, sabemos que no les interesa al gobierno debatir y discutir y resolver aquí ninguna medida a favor del pueblo trabajador. Por eso insistimos en que la única forma de imponer la medida favorable a jubiladas, a jubilados, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a la juventud, es con la movilización y la organización popular. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.